¡Hola, caracolas! ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad! Yo estoy aquí que voy a hacer el tag de Navidad y bueno, pues muchas gracias porque habéis participado en el tag con vuestras preguntas y ya es bueno Y ahora voy a contestarlos ¿Has tenido un momento inolvidable en alguna Navidad pasada? Yo creo que el momento más inolvidable que he tenido ha sido la primera vez que he celebrado Navidad con mis amigas porque yo nunca había salido en Navidad y ese día, que fue el primer año que las conocí nos dijimos, bueno, vamos a salir digo, vale, comimos cada uno en su casa con su familia y después nos fuimos de fiesta y luego acabamos en casa de una amiga a las... a las 4 o 5 de la mañana comiendo polvorones Eso fue inolvidable, yo creo, vamos ¿Cuál es el recuerdo más bonito? ¿Y qué recuerdas con mucho cariño que hayas tenido de una Navidad? Yo creo que fue la primera vez que Papá Noel me trajo mi Game Boy Era sin color porque era en la época del 90 pero yo creo que fue mi Game Boy rosa con el juego de Kirby pero claro, Kirby en esa época solamente rompía ladrillos y encima mi juego era el japonés pero no pasa nada Mi Papá Noel es el japonés, vale ¿Qué es lo que quisieras para esta Navidad de regalo? Ufff Yo es que no suelo pedir nada porque digo, yo es que lo tengo todo pero si tuviera que pedir algo yo creo que pediría un micro porque mi micro suena muy mal Ahí lo dejo, vale La Navidad se celebra de alguna manera en particular en Japón Normalmente, según como me dijo Miyu porque yo le pregunté a ella no se celebra con toda la familia hay gente que ni siquiera lo celebra sinceramente simplemente que comen entre ellos en plan los que viven en la casa si están la madre, el padre, los hermanos y ya está por ejemplo, Miyu lo da a celebrar en su casa con su hermana y con sus dos padres y Aya Aya es muy fuerte, vale los padres le han comprado un billete a Disneyland Tokio yo no sé si se lo han comprado para que dijera Aya, cuando venga ven para acá, eh porque aquí tiene la entrada al Disney y por si se quería quedar pues dice Toma te permitas una entrada para que no te quedes en Sevilla ¿Qué actividades haces en Navidad? Ay, mi garanta pues yo creo que es que mi Navidad queda cambiando todos los años porque antes pues salía con mis amigas de fiesta ahora no porque cada vez tiene sus novios y yo quedo en mi casa por de vez en cuando pues un día salgo otro año me quedo en mi casa el año pasado el año pasado compramos una botella de Helio y nos pusimos a hablar y nos salía en plan hola, ¿qué tal? ¿gustas? ay, estoy ronca no me sale bien me sale, o sea teníamos voz de vinos y dijeron que para estas navidades os voy a hacer un poquito de spoiler que espero que lo hagan eeeh iban a traer otra botella de Helio y vamos a cantar karaoke siendo así si canto karaoke pues me he pensado grabando ese trocito para que os tropeáis como hablo o como canto o lo que sea así que esperemos que nos traigan la botella de Helio ¿qué es lo que más te gusta de la navidad? ¿y qué es lo que menos te gusta? uff lo que más me gusta de la navidad comer pero sobre todo sobre todo los polvorones y el turrón de chocolate yo creo que eso para mí es lo mejor me encanta y como nada que uno ve a año pues ya está pues uno ve al año yo ve como ve todo y es que uff es que está bonito está bonito después si eso me enseño como yo un polvoro y lo que menos me gusta es la navidad el frío que hace yo creo que lo que peor me gusta es que la navidad sea el invierno porque ahora mismo digo que vale para todos lados y tengo muchísimo frío y yo creo que es eso peor frío lo que no me gusta ¿a quién extrañarás esta navidad? ¿por qué razón no estar ahí contigo? uff ¿a quién extrañarás navidad? es que sinceramente mi gente está aquí ¿sabes? pero si tuviera que extrañar a alguien yo creo que sería mis abuelos de que están en Japón porque nunca hemos estado juntos en una navidad aunque bueno sí cuando hemos estado comiendo y eso pues comimos juntos pero yo creo que es mis abuelos porque yo nunca los he conocido y el año pasado fue la primera vez que los conocí entonces yo creo que sería eso has hecho muy mal en preguntarme esa pregunta porque voy a llorar ¿vale? no puedes hacerme esto ¿te diste alguna rotura de mente en navidad? ¿te embrochaste alguna vez? ¿tomas mucho? sí no, no, no a ver a ver no bebo mucho siempre las comparto con mis amigas porque yo no puedo nunca acabarme la entera porque me da fatiga ¿cuál ha sido el regalo más significativo que has recibido que has regalado? bueno el que me da significativo es la que voy y lo que yo he regalado pues yo creo que fue un calendario que le hice a mi hermano que yo no sabía lo que regalarle y empecé a coger fotos suyas conmigo y le digo bueno para ti para ti lo queas para que me diga todos los días por si te podás conmigo no me voy a hacer el mes y sabes que estamos jugando mucho así que no te podés tratar ¿eres de tomar uvas sin familia o en la plaza mayor con los amigos? pues sinceramente a mi no me gustan las uvas yo no tomo uvas el año pasado intenté probar las uvas me puse en un platito 12 uvas peladas sin pipas y sin piel porque no me gusta la piel y nada más nada más que me pude comer tres porque es que has tenido que porque está uno, dos, tres, cuatro, cinco y yo que no puedo teniendo todo esto así y yo mirando a mi madre digo pues no me da tiempo ¿por qué no me da tiempo? que te la coma y yo que no me gusta pues no me gusta cómetelo y total que nada más que me he comido tres pero bueno al final no pasó nada porque apruebe todo todo lo que quise lo he conseguido y da igual entonces lo que yo tomo por navidad son aceitunas que me encantan las aceitunas y las dijeron aunque nunca me da tiempo a comérmelas y es que son doce tío y son una, dos, tres hasta doce y nada más que un segundo un segundo ¿tú te crees que en un segundo me vas a hacer por orden rápido? no porque yo se notifica que tal a media eran comer así que ya me ha imaginado una aceituna estoy ahí y ya para las campanadas pues mejor ya lo veré ya lo veré pues bueno con respecto a lo de la plaza mayor yo es que no solo con mis amigos de momento de momento cada uno está con su familia y después salimos a mí me gustaría ir un año cuando sea más grande ir a la plaza de ayuntamientos que es donde se concentra el torcogoyo sevillano pero también es que es un poco peligroso porque mucha gente y la gente final pues se desfasa un poquito entonces pues yo lo suelo salir después con mis amigos súper arregladitos súper monos que ya tengo más o menos planeado lo que me voy a poner para fin de año ¿cuál es tu película navideña favorita? wow wow esa pregunta es la leche ¿qué pensáis vosotros que voy a decir? pues sabías antes de navidad me encanta me encantan los sabías antes de navidad aunque he de admitir que yo en navidad porque es que esa película encima la vi en navidad en tele 2 fue estaba blanco y negro estaba blanco y negro y a mí me dio muchísimo miedo yo me asusté muchísimo porque era de noche pero al final esa película me encanta ¡Sally! ¡Sally! me encanta tío es genial yo creo que esa es mi película favorita y creo que de la mayoría de vosotros también con Jack Skeleton es que oh me encanta en Chile se come pan de pascua en Perú panteón ¿qué es el panteón? en España ¿qué comen para la noche buena? pues pavo relleno que puede haber pues de jamón con bacon o con huevo carne carne mucha carne de cerdo de ternera lo que la gente le dé gana lo que pasa que yo en mi casa pues bueno como sushi me encanta el sushi makis también juntamos un poco con pollo relleno es que es una fusión algunas veces pues cuando mi madre se le antoja pues me hace una sopa de miso que es sopa con algas y con toco que me encanta y algunas veces pues también jamón queso y el jamón está buenísimo el queso un poquito de chacina el chacina es eso el jamón el queso el chachichón todo lo que venga en el cerdo pobrecito mío y eso eso es lo que comemos y bueno y sobre todo después viene después de todo eso en mi casa se come poquito ¿vale? por eso después pues me cabe más huevecillo para los pasteles y bueno como dijo mi amiga que os comentó que te comentó a ti dijo también se comen polvorones pues bueno os voy a enseñar a los que es un polvorón para los que no lo sabéis un polvorón hay que se me gusta con esto es todo esto hay que se me da entonces es blandito como veis pues es que no yo no tengo hambre pero si no me lo comería y os lo enseñaría pero es que no tengo hambre y aquí no hay ninguno que me guste mire este también este polvorón rico rico y bueno pues última pregunta ¿qué te vas a poner en navidad? pregunta mi hermano pequeño Chris vale que te llamas Walter hola Walter ¿cómo estás? hola Vivi ¿qué tal? es mi amiga y es el hermano de mi amiga pues que Walter la verdad es que es una pregunta súper difícil pues tengo pensado estoy en dudosilla estoy entre un pantalón de camuflaje es que me encanta el camuflaje esa ropa militar me encanta que por cierto tengo que ir a comprarla ahora parte de arriba no sé si pone una camiseta que me regaló mi cuña por mi cumpleaños porque hombre yo me la he puesto pero ella no me ha visto porque me la he puesto siempre para la universidad entonces digo bueno o parte de la ley de navidad de que me guste tu regalo me lo voy a poner porque ella siempre tiene miedo a comprarme algo porque como sabe que soy muy rara pues me dice uff yo no sé si te va a gustar entonces pues me lo voy a poner para después y digo a ver si se emociona cuando me ve con la camiseta y eso es lo que me voy a poner para navidad espero que haya sido una buena lección si no pues no sé soy muy indecisa bueno caracolas espero que os haya gustado este tag de navidad he tenido que coger algunas preguntas porque la mayoría algunas se repetían de todas maneras seguiré contestando por facebook así que no os preocupéis espero que os haya gustado las preguntitas y bueno pues por todas muy bien dormir no os levantéis en la noche porque papá noel va a llegar así que pues feliz navidad caracolas que por cierto es nuestra primera navidad juntos y de verdad estoy súper emocionada porque digo wow nuestra primera navidad juntos es súper chulo así que bueno no olviden de suscribiros y de darle like caracolas chao muchos besitos portaros bien así que